Y ahora nos dejamos con el caricaturista Pedro Javier Molina que nos presenta una selección de sus mejores caricaturas del libro Siempre Abril. Hola gente, disculpen que les venga a interrumpir su amena conversación o su merecido descanso, pero es que les venimos ofreciendo este ebook que ya solo por esta última semana podrán conseguir en la web de new.com.ni y para tentarlos déjenme darles otra probadita gratis como lo es todo el libro de las caricaturas que contiene. ¡Vamos! Ver las protestas en Honduras y Venezuela hacen recordar las masivas protestas que se han dado en el último año en Nicaragua, sin más colores políticos que el azul y blanco que une a todo un pueblo en un solo objetivo. La voz del pueblo es la voz de Dios, dice la famosa frase. Lástima que tengamos un gobierno que ante los lamentos del pueblo, que suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, como diría Romero, opta por hacerse el sordo. Esta es la burbuja de Ortega y Murillo. Llevan años encerrados en ella. Tanto que han empezado a creerse hasta las mentiras que producen ahí dentro para consumo externo. Y si vieron su monólogo de ayer, siguen en las mismas, insultando despiadadamente al pueblo. Y hasta a sus mismas contrapartes en el Incae. Miserias humanas les llamó ayer a los de la Alianza. Y luego dice que está negociando con seriedad. Estamos ya en mayo, mes en el que se cumplirá un año de la horrenda masacre del Día de las Madres. Les confieso que yo era de los que ingenuamente pensaba que con todo lo que eran los dictadores Ortega y Murillo, por lo menos por cálculo político, no se iban a atrever a atacar la marcha del Día de las Madres. Esa fecha dejaron claro que como asesinos no conocen límites. Esta fue la caricatura que hice en la víspera de ese día. Y esta, la caricatura que hice ese mismo día al caer la tarde, cuando ya la masacre se había dado. Mientras la represión continuaba, el ejército daba conferencias de prensa con la bandera rojinegra de fondo, mientras se declaraba apolítico. Por supuesto, su negativa a controlar a los paramilitares que portaban armas de guerra y todos los días asesinaban y secuestraban al pueblo, estaba muy pero muy lejos de comprobar eso. El 3 de mayo se celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Por supuesto acá no hay mucho que celebrar. Miguel y Lucía siguen secuestrados por la dictadura. Los presos políticos a quienes les han dado casa por cárcel tampoco son libres. Los trabajadores del Estado, menos que lo sean. El resto del pueblo no es libre pero ni para sacar su bandera. La nación entera solo será libre cuando salgamos de esta jaula que representa la dictadura de Ortega y Murillo. Pues recuerden, estas caricaturas y muchas más en este libro que pueden descargar gratis en la web de new.com.ni. Solo tienen que llenar unos datos y ¡pum! Ahí les saldrá el enlace de descarga. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y ¡chao! Y recuerden que esta es la última semana para adquirir de forma gratuita el ebook de Pedro Javier Molina para lo cual lo único que tienen que hacer es llenar un breve cuestionario en la dirección new.com.ni. ¡Suscríbete al canal!